El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 23 de enero. Durante esta noche se mantendrá el potencial para la caída de nieve o aguanieve con ventiscas en Baja California y Sonora, mientras que el Frente Frío número 25 favorecerá potencial de lluvias fuertes y rachas de viento que podrían superar los 80 km por hora en el noroeste del país. Por otra parte, el Sistema Frontal número 24, localizado sobre el noroeste del mar Caribe, generará lluvias y vientos fuertes que pueden superar los 60 km por hora sobre la península de Yucatán. Se prevé que deje de afectar al país durante las primeras horas de mañana. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del mar Caribe, genera lluvias y vientos fuertes. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del mar Caribe, genera lluvias y vientos fuertes que pueden superar los 60 km por hora en el y vientos fuertes que pueden superar los 60 km por hora en el futuro. Con agua.